Crónicas 30 Los sacerdotes no se habían santificado en número suficiente y el pueblo no se había reunido en Jerusalén. Cuatro pareció bien esto a los ojos del rey y de toda la asamblea. Cinco y decidieron enviar aviso a todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que vinieran a Jerusalén a celebrar la Pascua en que eran muchos los que no la habían celebrado según lo escrito. Seis los correos, con las cartas del rey y de sus jefes, recorrieron todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado y decían, hijos de Israel, volveos a Yahvé, el dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al resto que ha quedado de vosotros, los que han escapado de la mano de los reyes de Asiria. Siete no seáis como vuestros padres y vuestros hermanos, que fueron infieles a Yahvé, el dios de sus padres, por lo cual él los entregó a la desolación, como estáis viendo. Ocho ahora, no endurezcáis vuestro servicio como vuestros padres, da la mano a Yahvé, venid a su santuario, que él ha santificado para siempre. Servid a Yahvé, vuestro dios, y se apartará de vosotros el furor de su ira. Nueve porque si os volvéis a Yahvé, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia ante aquellos que los llevaron cautivos, y volverán a esta tierra, pues Yahvé vuestro dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os convertís a él. Diez los correos pasaron de ciudad en ciudad por el país de Efraín y de Manasés, llegaron hasta Sabulón, pero se reían y se burlaban de ellos. Once sin embargo, hubo hombres de Aser, de Manasés y de Sabulón que se humillaron y vinieron a Jerusalén. Doce también en Judás se dejó sentir la mano de Dios, que les dio corazón unánime para cumplir el mandamiento del rey y de los jefes, según la palabra de Yahvé. Trece se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta de los ácimos en el mes segundo. Era una asamblea muy grande. Catorce y se levantaron y quitaron los altares que había en Jerusalén. Quitaron también todos los altares de incienso y los arrojaron al corrente Cedrón. Quince inmolaron la Pascua al día catorce del mes segundo. También los sacerdotes y los levitas, llenos de confusión, se santificaron y trajeron holocaustos a la casa de Yahvé. Dieciséis ocuparon sus puestos según su reglamento, conforme a la ley de Moisés, hombre de Dios. Y los sacerdotes rociaban con la sangre que recibían de mano de los levitas. Diecisiete y como muchos de la asamblea no se habían santificado, los levitas fueron encargados de inmolar los corderos pascuales para todos los que no se hallaban puros, a fin de santificarlos para Yahvé. Dieciocho pues una gran parte del pueblo, muchos de Efraín, de Manasés, de Isaacar y de Sabulón, no se habían purificado, y con todo comieron la Pascua sin observar lo escrito. Pero Ezequías oró por ellos diciendo, que Yahvé, que es bueno, perdone a todos aquellos diecinueve cuyo corazón está dispuesto a buscar al Dios Yahvé, el Dios de sus padres, aunque no tengan la pureza requerida para las cosas sagradas. Veinte y oyó Yahvé a Ezequías y dejó salvo al pueblo. Veintiuno los israelitas que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta de los ácimos por siete días con gran alegría. Mientras los levitas y los sacerdotes alababan a Yahvé todos los días con todas sus fuerzas. Veintidós Ezequías habló al corazón de todos los levitas que tenían perfecto conocimiento de Yahvé. Comieron durante los siete días las víctimas de la solemnidad, sacrificando sacrificios de comunión y alabando a Yahvé, el Dios de sus padres. Veintitrés Toda la asamblea resolvió celebrar la solemnidad por otros siete días, y la celebraron con júbilo siete días más. Veinticuatro Porque Ezequías, rey de Judea, había reservado para toda la asamblea mil lobillos y siete mil ovejas. Los jefes, por su parte, habían reservado para la asamblea mil lobillos y diez mil ovejas, pues ya se habían santificado muchos sacerdotes. Veinticinco Toda la asamblea de Judea, los sacerdotes y los levitas y también toda la asamblea que había venido de Israel y los forasteros venidos de la tierra de Israel, lo mismo que los que habitaban en Judea, se llenaron de alegría. Veintiséis Hubo gran gozo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no se había hecho cosa semejante en Jerusalén. Veintisiete Después se levantaron los sacerdotes y los levitas, y bendijeron al pueblo, y fue oída su voz, y su oración penetró en el cielo, su santa morada. Señor, mi corazón no. Gracias. 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 Gracias.